Shalom a todos Shabbat 113 Al discutir las formas en que marcamos Shabbat como diferente con la plenitud de nuestros cuerpos la ropa que usamos, las palabras que decimos e incluso la forma en que caminamos la DAF de hoy se desvía hacia un discurso de alabanza para la RUT bíblica RUT era una Moabita que desarrolló una lealtad feroz a su suegra israelita Naomi una lealtad que no disminuyó por la prematura muerte de su esposo israelita una vez viuda RUT siguió a Naomi, Noemí de regreso a la tierra de Israel y no solo cuidó de la anciana sino que también adoptó la religión y las costumbres israelitas RUT finalmente se volvió a casar y se convirtió en la bisabuela de uno de los gobernantes más estimados de Israel era el rey David a lo largo de la historia judía RUT ha sido considerada un modelo de bondad y lealtad y un modelo para la conversión judía el enfoque de la DAF en RUT comienza citando su cuidado al vestirse como modelo de cómo debemos vestirnos en Shabbat después de recibir toda una temporada de generosidad de manos de un hombre bondadoso llamado Boaz la suegra de RUT Naomi sugiere que se vista para ir a su encuentro con un propósito más romántico y te bañarás y te ungirás y ponte tu túnica RUT 3.3 como explica el Rabino Eliezer en la página de hoy estas túnicas son prendas de Shabbat pero toma mucho más que consejos desastrellas de esta extraordinaria mujer aunque Naomi le indicó a su nuera que se vistiera y luego fuera a encontrarse con su futuro esposo la lectura intenta del texto bíblico del Rabino Eliezer muestra que RUT alteró el orden primero va al punto de encuentro y luego se viste para el encuentro para el Rabino Eliezer este es un signo de su estimable modestia la Gemara continúa destacando otras formas en que RUT muestra varias virtudes incluida la sabiduría y la adhesión a la ley rabínica pero se pone aún mejor tres interpretaciones rabínicas en competencia de un solo verso RUT 2.14 que describe a RUT sentándose a almorzar con su futuro esposo elogia cada vez más a esta mujer notable cuya justicia se convierte en un crédito para toda la nación israelita con un alcance histórico arrollador y él le dio grano tostado y ella comió y quedó satisfecha y sobró un poco RUT 2.14 RUT 2.14 Rabia Eliezer dijo ella comió fue cumplida pero los hijos de sus hijos en los días de David y ella fue saciada se cumplió en los días de Salomón y lo que sobró se cumplió en los días de Ezequías algunos dicen algunos dicen y ella comió se cumplió en los días de David y Salomón y fue saciada se cumplió en los días de Ezequías y ella dejó un poco se cumplió en los días de Rabia Euda Anasí como dijo el maestro el jinete de Rabia Euda Anasí era más rico que el rey de Parecía se enseñó y ella comió en este mundo y fue saciada en los días del Mesías y dejó algo en el futuro al final de los días este versículo inspira a los rabinos a imaginar que las acciones de Ruth han traído mérito y buena fortuna y sí buena fortuna a la nación israelita a lo largo de toda la historia judía y desde los días de gloria de los reyes David y Salomón hasta el florecimiento rabínico en el periodo romano e incluso en la era mesiánica y más allá mientras tanto en el Tanaj en la Biblia hebrea se suele hacer referencia a Ruth con un epíteto extraordinario Moabita incluso después de haber jurado de lealtad al Dios de Israel y al pueblo de Israel ella es como dice el erudito bíblico doctor Galeye una extranjera perpetua en la DAF de hoy Ruth se marca repetidamente como extranjera y como la encarnación del judaísmo si Ruth puede encarnar los ideales judíos y otorgar bendiciones a toda la historia judía sin perder su identidad original tal vez lo que se nos ofrece hoy es una comprensión rabínica diferente de la conversión una en la que el converso es completamente judío y todavía se identifica de cerca y con orgullo con su gente anterior la identidad es compleja y esa complejidad es poderosa saloma a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere